¿Hay la esperanza de que se encuentre solución en los próximos días? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy bastante pesimista, porque ya se sabía que esta segunda ronda de negociaciones no iba a ser fructuosa, esencialmente porque Putin todavía no está dispuesto a negociar porque no ha logrado ningún tipo de objetivo estratégico en el campo de batalla. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha conquistado Kiev, para entendernos, no ha conquistado ciudades relevantes que puedan permitirle de negociar desde una posición de fuerza. Y mientras estamos hablando, en este momento hay alarma aérea en muchísimas ciudades del oeste de Ucrania que están bajo ataque aéreo. Entonces, por un lado, hoy día se ha hablado de la posibilidad de crear corredores humanitarios, ¿verdad?, para permitir a los civiles de alejarse de la front line. Pero cuidado, porque de esta manera los atacantes rusos tendrán la oportunidad de fortalecer el propio posicionamiento alrededor de varias ciudades, incluso la capital Kiev, y ahí harán el intento de solucionar una serie de problemas de logística que ha ralentizado muchísimo la avanzada en el suelo ucraniano. Y esta información de que la decisión incluye cese al fuego temporal durante el proceso de evacuación en civiles, ¿entonces no se acataría parte de este acuerdo? No es parte de este acuerdo, sin embargo, va a favorecer al atacante, en este caso, paradójicamente. Permite a los civiles de alejarse del teatro operacional, pero fortalece la posición de los atacantes. Porque los ucranianos ahora tienen pocas reservas a disposición, mientras están confluyendo tropas rusas frescas. Y sobre todo se están abasteciendo de carburante y de municiones. Algunos países han dado ya los anuncios respectivos sobre apoyo que se va a brindar a Ucrania con lo que es en logística, en armamento. ¿Esto puede contribuir de cierta manera a que haya una solución en el diálogo? Porque el mensaje que puede ser tomado es de que solo están ganando tiempo mientras Ucrania recibe el apoyo de países aliados. Mire, en este momento, Ucrania está recibiendo una ayuda militar a través de diferentes sistemas de armas y municiones. Sin embargo, a pesar de la presencia también de 16.000 voluntarios extranjeros que constituyen esta legión extranjera que respalda al gobierno legítimo ucraniano, honestamente la posibilidad que Ucrania pueda defenderse de manera exitosa sola es muy improbable. La diferencia y la correlación de fuerza favorece al ejército ruso, sin ninguna duda. Y la intervención, el pronunciamiento que ha habido por parte de la ONU, ¿de qué manera puede influir en este conflicto? Porque se habla de sanciones, se ha condenado los ataques, pero en esta situación actual, ¿influye de cierta manera o no? Mire, honestamente, pero como la veo yo, siendo el sistema internacional esencialmente anárquico, la resolución que se ha aprobado el otro día por parte de la Asamblea General de la ONU tiene un carácter más simbólico para entender quién deplora la intervención, la invasión en Ucrania por parte de la Federación de Rusia, quién se abstiene y quién está en contra. Sin embargo, a nivel fáctico, sobre todo en el campo de batalla, no cambia nada, lamentablemente. Una resolución de condena que no va a ser sustantiva y no favorece la conclusión de esta guerra. Y este pedido que cierta población de Ucrania para que pertenezca a la Unión Europea y que sea, digamos, aprobado en esta situación, ¿complicaría más la situación de este país? Mire, honestamente lo veo como imposible, porque se necesita de respetar una serie de prerequisitos. Se necesitan años para ingresar a la Unión Europea. Y los órganos comunitarios parece que no quieren favorecer de ninguna manera un procedimiento de ingreso tan rápido. Una excepción. No creo que sea factible. Así como no va a ser factible, por lo menos por lo que estamos viendo ahora, la posibilidad de imponer en el espacio aéreo ucraniano una no-flaesón para limitar los bombardeos por parte de los aviones rusos. Porque claramente, en este caso, debería hacer la OTAN respetar una no-flaesón. ¿Eso qué quiere decir? Que los aviones de la OTAN, o que los, en general, medios militares de la OTAN deberían derribar aviones rusos. Y eso llevaría a una escalada, a una guerra. Eso se quiere evitar. Y en las últimas horas también se ha hablado de esta palabra, guerra nuclear, armamento nuclear. Desde ya Rusia ha negado esta posibilidad. Pero, ¿por qué mencionarlo en medio de esta coyuntura que genera preocupación y temor? ¿Es parte de la estrategia también de persuasión? Sí, es parte de la disuasión rusa. ¿Por qué? Si vamos a considerar las fuerzas de la OTAN, las fuerzas de la Federación Rusa, hay una gran disparidad si vamos a considerar las fuerzas convencionales. Occidente está mejor equipado, los ejércitos son profesionales. Cuidado, porque en el caso del ejército ruso no está conformado solo por profesionales. Hay conscriptos. Un gran porcentaje de conscriptos. Entonces, ciudadanos que están prestando servicio militar. Las fuerzas convencionales rusas no están al mismo nivel de las fuerzas de la OTAN. ¿Cuál es el elemento que lo cambia todo y permite a la Federación de Rusia de constituir, claramente, tanto una amenaza como un gran actor a nivel internacional? Las armas nucleares. La Federación de Rusia posee el arsenal más grande de armas nucleares. Sobrepasa a Estados Unidos. Sobrepasa, claramente, a China, a Francia, a Reino Unido, a India. Estas otras potencias que poseen armas nucleares. Entonces, se hace vislumbrar la amenaza nuclear para recordarle a Occidente que Rusia tiene el más grande arsenal nuclear. Entonces, para recordar que debe funcionar la disuasión nuclear. Esperemos que no sean utilizados, no se recurra al uso de este tipo de armas letales y que son, que generan daño masivo. Muchísimas gracias por la información. Ya para terminar, ¿cuándo se estima de que se desarrolle esta segunda ronda de diálogo entre los representantes de ambas naciones? Esta tercera ronda. La tercera, correcto, la tercera, porque hoy día hemos tenido la segunda. Parece en los próximos días, sin embargo, yo soy bastante pesimista porque creo que si Putin, si Putin no va a lograr unos objetivos estratégicos que ha establecido desde el comienzo de esta invasión, no tendrá una verdadera voluntad de negociar. Desde su punto de vista, ¿qué objetivo tendría que lograr como mínimo para un cese al fuego? Mire, por lo que ha declarado él cuando comenzó esta operación especial en Ucrania, la idea era desmilitarizar y desnasificar entre comillas Ucrania. ¿Qué quiere decir entonces? Que un blanco fundamental va a ser el gobierno de este país. Él quiere hacer un regime change y al mismo tiempo para hacer esto debe lograr el control de la capital o por lo menos cercarla y tener una posición de fuerza para cambiar el gobierno ucraniano. Ese es su gran objetivo supuestamente. Muchísimas gracias por la información señor Francesco Tuxi. Estaremos conversando con usted en los próximos días para que nos amplíen más los detalles de lo que viene ocurriendo y esperemos que se dé lo más pronto esta tercera ronda de diálogos, lo más pronto para un cese a las hostilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.